... Alerta en C5M, fuga en un instituto de menores en La Plata. Allí estamos en vivo con Bernardo Maniago. Bernardo, buen día. Daniela, muchas gracias, buen día. Fue el sábado por la medianoche, seis internos de máxima peligrosidad fueron liberados, literalmente, por otros dos que lograron saltar la tapia, el paredón. Ustedes pueden ver, tiene prácticamente cuatro metros de altura. Ahora, cuando aprovechando el descuido de uno de los celadores, en realidad estaban arreglados, se habían organizado con uno de los internos que estaba en el interior, le pidieron a un celador que saliera para cerrar una ventana cuando, en ese momento, fue interceptado por los dos delincuentes que habían ingresado desde el exterior. Inmediatamente ingresaron y abrieron las puertas, las rejas de todas las celdas, lograron llevarse a seis. El resto no salieron porque no quisieron. Esto pasó el sábado a la noche. Uno de los prófugos fue recapturado después de que su madre lo entregó en una comisaría en Sarandí. Pero, como les contaba, el resto de los internos literalmente no quiso escaparse. La última fuga en este lugar, que es el Centro de Máxima Seguridad Gregorio Arauz Alfaro, fue en el año 2014, cuando también se escaparon varias personas. Vamos a aprovechar a ver el interior, ahora que está abierto el portón. Como les decía, es un centro de máxima seguridad. La mayor parte de los internos que están en el lugar están presos por homicidio, por intento de homicidio, por robo calificado, por ejemplo. Y tiene un historial de fugas, como les contaba, bastante amplio. Prácticamente cada dos años ocurre una fuga importante. Hay aproximadamente 60 internos en el lugar, pero la mayor parte de ellos, como les explicaba, no se quisieron escapar. Solamente uno de los seis que se escaparon el sábado pudo ser recapturado hasta el momento. Es importante lo que destacás, Bernardo, al respecto de los delitos, ¿no? Porque estamos hablando de, en este caso, menores, pero que habían cometido robos agravados, bueno, con uso de arma, y en algunos casos también homicidios, ¿no? Este es el primer punto importante. Y después, al respecto de la modalidad y todo lo que implementaron para poder ingresar a este lugar, bueno, reducir a los guardias y además robarse todo lo que había ahí al alcance, ¿no? Teléfonos celulares, llaves, digamos, y el dinero que encontraron para salir rápidamente de allí. También golpearon a algunos de los guardias del lugar. Intentaron robarle las armas a los guardias cuando se escapaban. Aparentemente, el escape se produjo por la parte del frente, la parte que nosotros estamos viendo. Entraron por la parte trasera, que es una zona de más descampados, que da unas vías del ferrocarril que están abandonadas, pero la salida fue por este sector. Intentaron robarse las armas de los guardias. No hubo intercambio de disparos, aparentemente, de acuerdo a lo que cuentan. Lo que denuncian los empleados del local, nosotros la vez anterior, la fuga anterior, habíamos tenido oportunidad de hacer una nota con el delegado de uno de los empleados de los celadores del lugar. Lo que denuncian es que el personal de vigilancia, es decir, los guardias, los policías que hay en el interior son menos de los que figuran, menos de los que deberían estar. Que para un predio realmente muy grande, de varias hectáreas, que es donde está el centro de detención, debería haber más guardias y hay solamente seis que no se cumplen los rondines y que todo eso atenta contra la seguridad del lugar y hace que se repitan las fugas periódicamente cuando ingresan. Porque en principio siempre tienen la misma mecánica. Ingresan delincuentes del exterior, liberan a dos o tres delincuentes que son a los que vinieron a buscar y el resto u otros aprovechan a escaparse aprovechando la circunstancia. Igual te digo que el último cárcel de menores que se construyó o instituto fue el alma fuerte. Y fue en la década del 90 cuando era gobernador Eduardo Dualde. Después estos son todos viejísimos, con muy pocas medidas de seguridad, muy poco personal y los celadores, recordemos, no pueden estar armados en el interior del instituto porque es de menores. Por ahí están... Sí, sí, solamente en la guardia, sí, exactamente. Solamente en la guardia y esto obviamente al ser tan pocos lo deja en inferioridad de condiciones. Aparentemente este es el instituto con máximas medidas de seguridad de los que hay en la provincia de Buenos Aires. Lo que denuncia el personal es que, por ejemplo, las cámaras de seguridad no funcionan. Así que hay que imaginarse el resto, ¿no? Obviamente. Están destruidas. La pregunta que uno se hace es, digamos, más allá de la reinserción social, porque, digamos, la detención es para resocializar a quien está detenido, con este tipo de cámaras, ¿cómo haces vos para controlar, por ejemplo, que quien debe ser resocializado no se escape? ¿O cómo haces para mirar si entra un automóvil a sacar a un delincuente? Es imposible. Es imposible. Si no hay un plan. Es imposible. Sí, uno piensa que si las medidas de seguridad, que son lo básico, para poder lograr que no se escapen del lugar, no funcionan, mucho menos el plan de, a ver, reinserción social al que nos recedimos. Mucho menos. Si no hay personal para custodiar, que es lo básico, lo mínimo, para que no se escapen, uno se pregunta qué pasa con el resto, el personal que tiene que asistir para ayudarlos a reinsertarse socialmente. Es realmente muy complejo, muy complejo. Pero bueno, en este caso se llevó a una situación donde con ayuda de afuera lograron salir, y no solo los que iban a ser liberados, sino algunos más también, que ahora no se sabe dónde están. Sino otros. Y el resto no se escaparon, los 50 y pico que quedaron con posibilidad de salir no se escaparon porque no quisieron. Quisieron terminar su condena con normalidad para poder regresar con sus familias normalmente o volver a sus lugares de origen. Uno de los que sí se escapó regresó a su casa en Sarandí. La madre lo entregó, lo llevó a la comisaría. Y volvió a ser trasladado, según tenemos entendido, a esta misma unidad de detención. Bueno, surgen muchísimos datos, ¿no?, para analizar al respecto de esto, pero seguramente lo haremos en la mañana de hoy. Muchas gracias, Bernardo. Por nada. Gracias.